La construcción de carros de madera es una tradición en el sitio San Bembe, en la vía Manaví-Guayas. La familia Solís lleva más de 40 años elaborando estas réplicas en todos los colores y modelos. Conozcámoslas. Una escuadra, martillo, serrucho, madera y cepillo artesanal son las herramientas que utiliza Tomás Solís, quien elabora réplicas de carro en el sitio San Bembe, en la vía Manaví-Guayas. Esta familia cuida cada detalle donde la materia prima es la madera y la liga. Pintura y pincel también le dan el color a los vehículos de madera Segura Solís, quien lleva varios años elaborando carros de madera. Durante los dos mil carros siquiera, sí, durante los 40 años que lleva don. Las réplicas en este lugar de Manaví son únicas en el país, según sus clientes. Mire, porque hemos conversado con los familiares y de los familiares pues hacen también ya las réplicas. Entonces es importante esa tradición, no hay que dejarla morir, porque en el país me parece, en lo mucho que conozco respecto a los recorridos, es el único que haría este tipo de réplicas. Hace unos 20 días y hablé con los de Maestro River aquí y le encargué un vehículo. Pero mire, aquí va a la perfección, aquí va a la perfección esta camioneta, la he elaborado, tan solo tuve que traerle una foto e inmediatamente él puso manos a la obra. Este trabajo artesanal es familiar, donde el color, la pintura y la madera se combinan con el talento que le ponen estos artesanos a cada uno de sus productos. Trabajamos de 6 a 6, como decían, le ponemos empeño, el trabajo, aquí nosotros estamos permanentemente, trabaja y trabaja, de todo, camioneta, buseta, trailer, bus, y de acuerdo a eso son los precios que van costando. Un tipo artesano tan calificado, tan técnico y tan detalloso como el señor, porque todo tipo de réplicas las hace pues como un acto de fantasía. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendariz.